Por otro lado, fíjense en esta parte de la diapositiva que hay o se menciona la activación de ciertas enzimas en la membrana que tienen que ver con la producción de icosanóides, de prostaglandinas dentro de los icosanóides. Esas prostaglandinas también van a tener una acción sobre el músculo liso arterial, pero ¿qué les muestra el modelo? ¿Mediando la constricción o mediando la dilatación? La dilatación, porque estimulan la fosfatasa de la cadena y la dilatación. Entonces, en cada momento, en cada instante, el músculo, el grado de contracción del músculo depende de ambas señales que se encuentran. Obviamente, cuando opera una distensión de la pared, en el caso en que aumente la presión arterial, el mecanismo miogénico va a determinar una mayor entrada o un aumento del calcio citosólico. Y eso va a determinar que el músculo liso se contraiga más de lo que estaba contraído antes. ¿Bien? Cuando esa pared vuelve a su estado inicial, esa liberación o ese calcio citosólico vuelve a los valores iniciales. Y el estímulo ya deja de determinar una constricción mayor. Llegamos a un nuevo valor o un nuevo estado de constricción del músculo liso. ¿Está bien? ¿Bien? Entonces, lo que describieron bien, aumenta la perfusión, aumenta el flujo, aumenta la distensión. Esto determina la constricción de la anteriola aferente, aumento de la resistencia y disminución del flujo. Esa disminución del flujo se contrapone al aumento del flujo secundario al aumento de presión atentada. Mecanismo biogénico totalmente dependiente de la pared del vaso. ¿Está bien? Bueno. Y segundo, el otro mecanismo que opera en el riñón se denomina retroacción túbulo glomerulo. Y el título ya nos está diciendo que el glomerulo, los elementos contráctiles de la anteriola, tanto las del de la diferente, van a responder a señales que vengan o que estén donde. Si es una retroacción túbulo glomerular, ¿dónde está la señal? ¿Dónde viene el cambio? En el túbulo. Y ese cambio en el túbulo determina qué es lo que pasa en el glomerulo. Entonces, ese mecanismo de retroacción túbulo glomerular, ¿será previo a la filtración o es posterior a la filtración? Es posterior. Entonces, de acuerdo a cómo sea el filtrado, ese producto o ese ultrafiltrado va a estar informando al glomerulo de sus características cualitativas. El glomerulo va a modificar el estado de constricción de la perente y la perente, cosa de volver a mantener la tasa de filtración constante. ¿Verdad? Bien. Ahora, fíjense cuál es la porción del túbulo que emite esa señal. O cuál es la porción en donde se detecta el cambio. Es la porción del túbulo que está íntimamente relacionada con el glomerulo. ¿Y qué es? La mácula densa. Es esa porción del túbulo distal, la primera porción del túbulo distal, cuando ya sale del asa de Génel y vuelve a contactar con su propio glomerulo. ¿Sí? La mácula densa es ese pasaje o esa transición entre el asa ascendente de Génel, ya en la corteza nuevamente, y el propio glomerulo. De manera que lo que está viniendo por acá, por la luz tubular, me está informando de todo lo que pasó a lo largo de ese nefron. Y esa señal va a atravesar el epitelio de la mácula densa, va a interaccionar con las células mesangiales, y se va a generar una señal que va a actuar en la arteriola aferente o en la arteriola aferente, de manera de modificar el flujo plasmático renal o la tasa de filtración glomerular de ese nefron, de ese glomerulo. ¿Verdad? Entonces fíjense, como que cada nefron se regula solito, y si cada uno hace lo que le corresponde, toda la función renal se mantiene dentro de este rango estrecho. ¿Verdad? Bien, bueno, fíjense dos conceptos importantes. Esta es la arteriola aferente. Si yo contraigo la arteriola aferente, es decir, se aumenta la resistencia de la arteriola aferente, lo que ocurre es que disminuye el flujo plasmático renal, o el flujo salino renal, y por lo tanto disminuye la filtración. Cuando va a estar llegando menos, hay menos plasma, se va a filtrar solo un 20% de eso que llegue. ¿Verdad bien? Entonces la consecuencia de contraer la arteriola aferente es la disminución del flujo plasmático y la disminución de la tasa de filtración glomerular en la misma proporción. Ahora, si lo que se contrae es la arteriola aferente, ¿qué pasa? Sigue llegando lo mismo, pero aumenta la presión hidrostática en el extremo aferente. Por lo tanto, se filtra más. Y acá sí estoy cambiando la fracción de filtración de ese nervio. ¿Verdad? En realidad lo que va a pasar es una combinación de ambas cosas, en distinta medida. Y este mecanismo es el que va a permitir hacer un ajuste muy fino, muy delicado, del grado de contracción de esas dos arteriolas, para mantener una dada composición de ese ultrafiltrado a nivel del túbulo digital. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver cómo ocurre esto. Primer cápsula. Fíjense, si aumenta la tasa de filtración glomerular porque aumentó el flujo plasmático renal, el flujo femenio renal, vamos a hablar de flujo plasmático. Si aumenta esa tasa de filtración, quiere decir que va a haber más líquido en el túbulo proximal, en el asa descendente de Henle, en el asa ascendente de Henle, y por lo tanto, va a llegar más cantidad de solución, flujo, y de cloruro de sorio a esta porción del túbulo distal que se contacta otra vez con su glomerular. ¿Sí? Por lo tanto, en la mácula densa se censa por los niveles de cloruro de sodio altos, se censa que hubo un aumento de la filtración en el glomerular. ¿Sí? Y por lo tanto, la señal que se envía a través de ese epiterio de la mácula densa y de las células yustamedulares, yustandomedulares, perdón, es una señal vasoconstrictor sobre la arteriola aferente, que determina una disminución del flujo plasmático renal y una disminución de la tasa de filtración glomerular. La molécula postulada es la venocina. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en otro modelo que ya la confirman la venocina como la molécula que genera esta respuesta. ¿Sí? Vasoconstriction. En el cardíaco hacia otra cosa, ¿eh? Para terminar de enloquecernos a todos. son receptores, ahora vamos a ver, aún no, ¿sí? Pero están asociados a una proteína G militoria que estimula la fósforia y pasa a ser. Es decir, el mecanismo, el tipo de proteína G a quien está asociado ese receptor es el que te está determinando la respuesta. ¿Eh? En el caso del riñón, en el caso de la arteriola adferente, el receptor A1 va determinando un método del caso y vasoconstriction. ¿Sí? Bien. En el caso opuesto, se disminuye la tasa de filtración glomerular, va a disminuir la cantidad de cloruro de soja que llega a la mácula densa y por lo tanto la señal que se va a enviar a las arteriolas va a ser una señal de vasodilatación para que aumente el flujo plasmático renal y aumente el filtrado. ¿Está? Esas moléculas son prostaglandinas, ¿eh? Principalmente prostaglandina E2. ¿Está? Bueno, esto de liberación de renina y vasoconstriction eferente lo pone en este modelo pero yo después no lo vi reproducido en ningún otro. Así que esto lo vamos a tener en cuenta porque además la liberación de renina que ocurre en las arteriolas en la arteriola aferente tiene una acción sistémica principalmente más que local en un traviómero humano. Así que yo por ahora no la voy a nombrar a la renina para que no nos pongamos a liberar la renina ahora y estemos generando un cambio de presión arterial media es decir un cambio sistémico nos vamos a quedar con la adenosina en la aferente y con las prostaglandinas en ambas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el trabajo práctico vamos a profundizar sobre estas dos pero van a ver que la bibliografía es la bibliografía que hay muchísimos mediadores que están ejerciendo un control local por mecanismos paráctrinos a estos dos niveles. ¿Sí? Yo les voy a contar dos o tres cositas que se están saliendo pero no se compliquen porque son moléculas que también participan en regulaciones sistémicas y no quiero que las mezclen no quiero que acá me pongan a liberar renina y me pongan a liberar la infiotensina 2 porque lo vamos a ver el año que viene como una regulación sistémica sin embargo existe un sistema renina-infiotensina intrarrenal paráctrino que tiene que ver con la sensibilidad de estos receptores a la adenosina y a la prostaglandina es como que estarían actuando en forma sinergia ¿Eh? Bueno entonces tenemos nuevamente nos ubicamos ¿No? en la mácula adrensa entonces fíjense acá está ampliado el mecanismo de sensado y sobre el receptor que actuaría en las células musculares lipsas acá tengo la luz del túbulo distal acá llegan los niveles altos o bajos de cloruro de sodio que van a ser los que van a determinar el aumento de la vasoconstricción o la vaso relajación ¿Y por qué digo que ese nivel de cloruro de sodio aumenta o disminuye en forma proporcional a lo que se filtró? Lo vamos a ver ahora ya en función tubular pero fíjense que yo estoy diciendo que si la tasa de filtración glomerular aumentó el cloruro de sodio en la mácula densa aumentó y si disminuyó la tasa de filtración glomerular el cloruro de sodio en la mácula densa disminuyó como que haga una relación directa ¿Si? y sin embargo ese líquido tubular ya pasó por unos cuantos segmentos del nefrón entonces ¿Cómo puedo hacer esa relación tan viriana o tan directa entre una cosa que pasa allá arriba y me salteo todos estos segmentos tubulares y digo que es directamente proporcional a la cantidad de cloruro de sodio tubular ¿Por qué puedo hacer esa relación? ¿Qué pasa en esos segmentos tubulares en esos primeros segmentos tubulares? ¿Hay una restorsión o hay una modificación obligatoria de esa es decir obligatoria quiere decir que pasa siempre lo mismo y en la misma cantidad en la misma proporción quiere decir que es decir si se filtró más el 70% de ese filtrado se reabsorbió en esa parte y siempre pasa lo mismo independientemente si al paciente le falta sodio en el extracelular si le falta agua en el extracelular si le falta cloro en el extracelular la regulación fina la regulación facultativa ocurre después de la maculadense ¿Sí? ocurre en el distal y en el coliclón entonces por eso puedo decir que lo que pasa en la maculadense es como si fuera la última compuerta que atraviesa el líquido tubular reflejando exactamente lo que pasó en el león reflejando exactamente la magnitud de la filtración y por eso esos niveles de cloruro de sodio me informan directamente sobre el filtrado entonces el cloruro de sodio que tengo acá en la luz del túbulo distal a nivel de la macula densa va a ser captado por las células del cepitelio tubular a través de un NKCC ¿Sí? Un transportador sodio cloro potasio ¿Está? Mientras más cloruro de sodio haya más ingresa ¿Está bien? Luego ese sodio va a salir por la sodio potasio esta está funcionando siempre no es que va a salir por acá esta es la que siempre funciona primero y estas células tienen la característica de que tienen gran cantidad de mitofondrias y obviamente tienen un nivel de sodio intracelular bien bajo cosa de que puedan hacer frente a la absorción o la captación de toda esa cantidad de cloruro de sodio que puede venir por la maculabilidad ¿Bien? la mayor o menor actividad de esa bomba determinará mayor o menor cantidad de adenosina liberada al espacio intersticial ¿Si? y esa adenosina es la que va a unirse a receptores aúna específicos ¿Si? en la célula musculabiliza provocando aumento de calcio y vasoconstrucción ¿Está bien? hay algunos autores que mencionan también al ATP como señal ¿Si? y ese ATP estaría ya les digo hay gran cantidad de mitocondrias ¿Si? ese ATP estaría saliendo por transportadores canales específicos para el ATP y ese ATP también tendría un efecto directo sobre receptores purinérgicos que hay sobre la célula muscular misa sin embargo los investigadores ven que cuando inhiben esa salida de ATP no cuando inhiben el receptor purinérgico no hay tanto cambio de la vasoconstrucción ¿Si? de manera que el ATP directamente sobre su receptor no haría demasiado ahora si inhiben la salida del ATP de la célula epitelial ahí si la vasoconstrucción disminuye entonces hicieron un pasito más vieron que de ATP para llegar a adenosina tengo que hacer una serie de hidrólisis que esas hidrolasas están en este espacio interficial inhibieron esas hidrolasas y vieron que ahí si la vasoconstricción disminuye la conclusión es que en realidad esa salida de ATP lo que hace es proveer suficiente adenosina que pueda actuar sobre el músculo liso vascular y que en realidad el ATP como tal no sería un estímulo importante ¿está bien? un dato un comentario como para entender la imagen la imagen también está diciendo que el ATP produce vasoconstricción bueno esta sepa y la adenosina ¿estamos? bueno eso entonces determina la vasoconstricción y la arteriola ferente bueno acá se los explico bueno y al haber vasoconstricción disminuye entonces toda esta adenosina que se genera acá va a determinar fíjense está ahí nomás es toda una acción parátrina va a determinar la constricción de este músculo liso y por lo tanto el flujo sanguíneo que va a llegar a ese glomérulo disminuye de manera que un momento después unos minutos después la cantidad de cloruro de sodio en esta mácula densa debería que disminuye volvemos a tener un balance adecuado un valor adecuado de filtración para ese nefro ¿está bien? cada nefro va regulando su filtrado ¿sí? a través de un mecanismo miogénico que opera directamente en la pared de la arteriola y además por ahí el mecanismo miogénico incluso opera un poco antes de la arteriola aferente ya como parte del glomérulo como parte del corpúsculo y el mecanismo de retroacción tubuloglomerular opera un poco después ¿sí? es posterior porque depende de la composición de ese líquido pero logra hacer una perfecta estabilización o una perfecta vuelta de esa filtración al valor inicial para mantener ese 20% entre lo que se filtra y lo que llega ¿está? vamos a otras influencias además de estas dos cosas que están permanentemente actuando y que me justifican la autorregulación renal tengo otros pediadores ¿sí? como son los mediadores del sistema nervioso autónomo y acá voy a tener que tanto las arteriolas aferentes como las eferentes están inervadas principalmente por el simpático de manera que cuando hay activación simpática esa noradrenalina ¿qué efecto produce? vasoconstricción de ambas de ambas arteriolas pero en segmentos un poquito de mayor diámetro acuérdense que las influencias nerviosas ocurren en los segmentos de mayor diámetro del árbol anterior largo luego tenemos el segmento en donde operan los mecanismos biogénicos principalmente y en los lugares magistrales es decir en la región ya más relacionada con el cambio del capilar ahí ya son los mecanismos locales o parácticos los que influencen los influencen no, no siempre en corteza no, sí, sí siempre en corteza pero no estás adentro del portúrculo no estás ya a la entrada del capilar sino que por ahí estás un poco antes entonces el simpático tiene una regulación mucho más grosera ¿sí? mucho más amplia ¿sí? de ese grado de vasoconstricción bien y esa vasoconstricción alfa en el caso del riñón tiene que ver mucho con la regulación del triunfo ¿sí? para derivar probablemente cuando haya electrones que empiezan a filtrar menos que empiezan a tener una alteración en ese filtrado también hay una redistribución de ese truco entre los distintos neutrones de la corteza y a su vez regula en determinadas situaciones poder llevar más flujo hacia los vasos rectos cuando se requiera una mayor función de concentración y dilución del orino que es lo que hacen principalmente los vasos ¿sí? entonces el sistema nervioso simpático acuérdense tanto a nivel sistémico como a nivel renal en este caso actúa principalmente redistribuyendo el flujo ¿eh? pero entiéndose porque en este lugar va a llegar menos y se favorece la llegada de más sangre a otro lugar donde ocurre otro proceso que en ese momento es importante ¿eh? como ocurre por ahí en el ejercicio ¿no? bueno y mensajeros locales esto es un poco lo que les decía antes vamos a tener a las prostaglandinas y vamos a tener a la endotelina la angiotensina 2 también como componentes parácrinos elementos parácrinos que van a definir el grado de constricción y relajación de cada una de las arteriolas en estos cuadritos les muestro el efecto relativo de cada uno de esos mediadores en cada uno de los lugares y lo que podemos resaltar acá con respecto a los vasoconstrictores renales fíjense que todos tienen estos ¿no? norepineclina angiotensina 2 endotelina tropoxano medianamente la misma potencia sobre la arteriola aferente pero la angiotensina 2 es muy potente sobre la eferente de manera que cuando aumenta la angiotensina 2 ya sea parácrinos vamos a ver el año que viene en forma sistémica el efecto vasoconstrictor es principalmente sobre la eferente lo que va a determinar un efecto de aumento del filtrado más que disminución del flujo ¿sí? con respecto a los vasodilatadores también todos tienen una acción relativamente pareja sobre la arteriola aferente salvo la gradicinina y esta junto con la cetilcolina oxidonítrico dopamina tienen acción sobre la eferente y las prostaglandinas es el mediador característico de la vasodilatación aferente es decir las prostaglandinas son las que de alguna manera aseguran que los nefrones estén ligados porque están manteniendo una vasodilatación permanente entonces en algún paciente por ahí que ya tiene una desregulación endotelial como puede ser por hipertensión como puede ser por diabetes tabacismo que ya tiene más de 70 años y que usa a lo mejor en forma indiscriminada estos inhibidores de la ciclooxigenasa puede llevar a que los niveles de prostaglandinas infrarrenales disminuyen y que por lo tanto sea mucho más notorio o mucho más pesado el efecto de la activación del simpático o el efecto vasoconstrictor de la adenosina lo que va a determinar que los nefrones vayan teniendo cada vez menos depilación puede ser que siempre hay un balance de todos los mediadores que están en un determinado momento en ese lugar y en el caso del venal son un montón entonces nombramos los más importantes que son los que por ahí necesitamos que se acuerden pero bueno este es uno de los grandes problemas para entender la fisiología renal a veces uno lo quiere simplificar demasiado y cuando ve el resultado no le da de ninguna manera evidentemente el proceso o el fenómeno no es tan simple bueno entonces retasamos un poco todas estas todos estos factores que pueden modificar la tasa de filtración glomerular cosa de cerrar el proceso de filtración y así pasamos ahora ya al tubo ¿está bien? entonces cualquier factor que altere fuerzas de Starling lo que pasaba allá arriba entre el glomérulo y la cápsula de Bowman va a determinar un cambio en la tasa de filtración un aumento de la presión arterial media aumenta la presión hidrostática del capilar y por lo tanto va a aumentar la filtración obviamente ¿cómo sostengo esta afirmación con el hecho de que hay autorregulación? bueno lo que vimos recién de retroacción tubuloglomerular si hay más filtración va a llegar más cloruro de sodio a la macula densa y va a haber una vasoconstricción mediada por adenosina de manera que por más que aumente la presión arterial media el filtrado se va a mantener constante pero en un primer momento va a pasar esto y unos minutos después va a venir la retroacción tubuloglomerular ¿se entiende? lo tienen que pensar en secuencia también que no todo se da tiene que haber siempre algo que estimula o algo que desencadene el cambio y las respuestas de los distintos segmentos ¿si? bien una obstrucción ureteral o la inflamación y el edema del riñón aumenta la presión hidrostática de Bowman y dijimos que eso disminuía el filtrado disminuía la presión efectiva de filtración por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular el aumento de la presión oncótica del plasma el aumento de las proteínas del plasma un aumento de albúmina como puede ocurrir en una deshidratación cuando se pierde líquido va a aumentar o a disminuir la tasa de filtración glomerular la disminuye porque queda más líquido retenido en el capilar bien si la presión oncótica del plasma disminuye por una falla hepática severa o una hipoproteinemia por desnutrición la tasa de filtración glomerular aumenta después tenemos alteraciones no de las presiones sino de la barrera de filtrante y acá ya entramos en patología entonces cualquier enfermedad renal que disminuya la permeabilidad o el área efectiva de filtración va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va porque ya empieza a haber menos nefrones que contribuyen al proceso global normalmente la evolución de esas enfermedades después lo van a ver cuando empieza el deterioro de algunos nefrones que ya quedan fuera del circuito ya quedan no funcionantes el resto de los nefrones que todavía funcionan aumentan su flujo plasmático y aumentan su tasa de filtración entonces puede haber un momento inicial de hiperfiltrante y eso no es bueno es decir que ya se instaló la disfunción glomerular y va a terminar en más o menos tiempo va a terminar con una disminución de la tasa de filtración glomerular pero por eso a veces uno no lo puede pensar inmediatamente que ya va a disminuir bueno muy bien y si aumenta si la descarga si hay descarga simpática o aumenta el tono simpático la tasa de filtración glomerular disminuye porque va a disminuir el flujo plasmático renal va a haber una vasoconstricción igualmente siempre tenemos que pensar que esa disminución inicial se va a compensar con la retroacción tubulo glomerular y por más que la presión arterial aumente secundaria a la descarga simpática en el tiempo la tasa de filtración glomerular se va a mantener constante ¿si? por esta retroacción salvo que nos vayamos de los rangos de autorregulación por debajo de 80 o por encima de 180 para el ritmo ¿está bien? así que son rangos amplios bueno entonces la tasa de filtración glomerular es la suma de la tasa de filtración de todos los nefrones funcionantes normalmente tiene un valor de 90 a 140 mililitros minuto es decir que se filtran 120 a 120 a 130 mililitros de plasma por minuto de función renal este es el rango bien agotado 120 130 125 si tienen el valor medio sin embargo en la clínica uno puede ver valores dentro de un rango más amplio ¿si? entonces el valor definido como normal considerando la variación interindividual de todos los individuos sanos es de 90 a 140 ¿está bien? por debajo de 90 ya tengo que prestar atención que puede haber una afectación de nefrones con la consiguiente disminución de la tasa de filtración y un valor aumentado me está indicando una hiperfiltración que tengo que ver cuál es el origen porque si no debería esperar un valor dentro de este rango ¿se entiende? bien es un parámetro importante para conocer el porcentaje de nefrones funcionales justamente me dice eso la tasa de filtración lo mejor esto es lo que vimos antes que depende de la presión de la filtración y de la barrera de la barrera de filtración y que presenta la autorregulación bueno muy bien bueno terminamos esto vamos a la vamos a la